En ambientes de Radio San Simón, la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social CERES, con el proyecto Chequea Bolivia, firmaron un convenio interinstitucional que permitirá a estudiantes de esta carrera realizar pasantías y prácticas laborales, fortalecer su formación académica con talleres y cursos de capacitación en temas periodísticos, como la verificación de noticias falsas en redes sociales. Yo creo que va a ser un proyecto, un experimento muy interesante, un de tres campos que normalmente han estado trabajando separados, la academia, el periodismo activo y la informática. Las redes que en un principio parecía que concretaban aquel ideal comunicativo del ser emisor y receptor al mismo tiempo, resulta que ha sido aprovechado por intereses concretos para también tratar de manipular a la gente. Tiene dos módulos yo creo, por un lado la posibilidad de un espacio para realizar prácticas, prácticas concretas, tanto en la detección de noticias falsas, porque hay el sistema manual, el entrenamiento en detección de noticias falsas vía la computadora, vía técnica, tecnología, inteligencia artificial, y tercero, la investigación para restricar las noticias, porque un elemento central de este trabajo es que si encontramos que la noticia es falsa, tenemos que dar al ciudadano cuál es la verdadera, entonces tenemos que recurrir a fuentes, elaborar la nota de difusión de la rectificación. También vamos a ofrecer en coordinación con el decano y el director de la carrera, una especie de talleres de formación muy participativos y prácticos de detección y difusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!